Vamos a dar inicio a la sesión de telecapacitación programada para el día de hoy, 10 de julio del año 2020. Esta vez tenemos la presencia del doctor Jorge Luis Candela Herrera, él es médico infectólogo de nuestra institución y él ha preparado un tema de mucho interés para conocimiento de cada uno de nosotros. Muy bien, doctor Candela, el público. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para mí siempre es grato poder reencontrarnos por esta vía virtual y compartir algunos conocimientos y experiencias que hemos ido adquiriendo en el transcurso de esta pandemia. Lo primero que quiero recordarles es que estamos frente a una pandemia por un nuevo agente infeccioso viral respiratorio que es muy diferente a los otros agentes respiratorios a los cuales estamos acostumbrados, tanto en su comportamiento clínico como su comportamiento de respuesta serológica e inmunológica, como en las presentaciones clínicas. En pocas palabras, debemos ser conscientes que estamos frente a una guerra biológica mundial contra un campeón y ese campeón es el virus SARS-CoV-2. Por lo tanto, necesitamos de líderes y de guerreros para enfrentar esta pandemia. Lo primero que quiero hacer hincapié es que hay que diferenciar COVID-19 de infección por SARS-CoV-2. Hay que recordar que un buen porcentaje de pacientes, sobre todo pediátricos, son asintomáticos, o sea, no tienen la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Por lo tanto, esos pacientes no son COVID-19. Cuando ustedes en la literatura revisan COVID-19, están hablando de los pacientes que enfermaron de infección respiratoria u otras manifestaciones asociadas a la infección por el virus SARS-CoV-2. Pero si tienen un paciente asintomático que le hacen una prueba serológica, como vamos a ver más adelante, ese paciente no tiene COVID-19. Lo que ha tenido es una infección por SARS-CoV-2 que ha sido asintomático. Como sabemos, el COVID-19 es producido por un nuevo coronavirus que procede filogenéticamente de animales y se ha identificado al murciélago como el animal del cual ha procedido y a través de un animal intermediario ha llegado al humano. Pero ya antes teníamos infecciones respiratorias por otros coronavirus que no causaban infección tan severa antes de la aparición del SARS, el MERS y ahora del COVID-19. Esto es para recordar que los primeros casos fueron reportados en un mercado de productos marinos en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, a finales de diciembre que fueron que dieron la alarma, pero debido a su alto índice de reproducción que se calcula que es de 3 a 4, su coeficiente de reproducción, este virus llegó a ser pandémico. La información que teníamos inicialmente de China para febrero, cuando estaban en el pico de casos, de 70 mil casos, solamente confirmaron 44 y una cifra que ya creo que la mayoría la sabemos en memoria, que 80% aproximadamente son leves a moderados, 14 a 15% van a requerir hospitalización y solamente cerca de un 5% van a ser críticos, pero el 50% de los que llegan a UCI tienen alto riesgo de fallecer. Y siempre me gusta a mí recordar la experiencia del crucero Diamond Princess. ¿No? Como ustedes recordarán, este fue un crucero que fue anclado en un puerto de Japón y se inmovilizó. Subió un paciente infectado por SARS-CoV-2, tuvieron 3.711 personas expuestas, dio la alarma del diagnóstico de esta infección, los pacientes, los tripulantes, pasajeros, fueron puestos en cuarentena, se necesitan seguimientos y se detectaron 705 casos infectados. ¿Qué es importante? Que de 50% de los infectados, 50% nunca tuvieron síntomas. Es una mortalidad de lo estimado al inicio, en condiciones ideales, como fue la condición del crucero de Diamond Princess. Debido a su alto coeficiente de reproducción entre 3 a 4 y a los viajes países, sobre todo internacionales y sobre todo a Europa, en los países que son destinos turísticos de la población asiática, ¿no? Se diseminó rápidamente de Europa y Estados Unidos y luego a América del Sur y luego a África y al Asia. Nosotros dentro de esta pandemia podemos decir que hemos tenido algo de suerte, porque por lo menos ya nos ha acogido con la experiencia europea y con parte de la experiencia americana y hemos tenido tiempo para, sí, ha habido tiempo para tomar las medidas apropiadas, ¿no? para tratar de contener, mitigar y disminuir la mortalidad. Los estudios de China que mostraron que la mayoría, solamente el 2% de los niños se infectaron, hablando de menores de 20 años de edad, y la mayoría hacían cuadros leves, autolimitados, que no requerían hospitalización. Probablemente el mayor porcentaje eran casos asintomáticos que no fueron detectados. De 2.143 pacientes pediátricos confirmados por el Centro de Control de Enfermedades de China, el 65% no llegaron a tener confirmación. Y es probablemente lo que va a pasar con nosotros, que la mayoría de los casos van a ser casos no confirmados. Y la mediana de edad fue de 7 años, lo cual se ha repetido en países de Europa. De los casos en niños, 94% fueron casos que llegaron a hacerse prueba diagnóstica, fueron asintomáticos leves o moderados, el 94%. 5% fueron casos graves o que requirieron internamiento en UCI. Dentro de la población pediátrica afectada, la más afectada, fueron los niños con cuadros críticos y graves y riesgo de muerte, fueron los niños menores de un año de edad, y de ahí le siguen los niños menores de 5 años de edad. Y la mortalidad estimada para niños era, se estimaba que era menos del 0.2%. De ahí que los hospitales pediátricos no estamos abarrotados como los hospitales de adulto, de pacientes con insuficiencia respiratoria o neumonía con requerimiento de oxígeno. El mayor temor de los hospitales pediátricos cuando a un niño le sale la prueba positiva, la percepción que yo tengo es que no tienen miedo por el niño, tienen miedo por ellos mismos, de ser contagiados. Y eso puede llevar a que no se brinde una atención apropiada al paciente. Y eso debe hacernos reflexionar a todos los que hemos estudiado medicina o una carrera relacionada a la ciencia de la salud, porque nuestra vocación es la de servir. Y cuando estudiamos esta carrera, ya teníamos en mente que nuestra vida podría estar en riesgo. En América Latina, los primeros casos fueron reportados en Chile y Brasil, y el primer caso notificado en el Perú, notificado no necesariamente, el primer caso real fue el 5 de marzo del 2020, a partir del 11 al 12 de marzo comenzó a subir la pendiente en el número de casos porque ya se determinó que había transmisión comunitaria y esto llevó a la cuarentena, ¿no? Que conocemos y que ha tenido diferentes consecuencias. Esta es la estadística hasta el día 6 de julio. Como ustedes pueden ver, cerca de 300.000 casos confirmados, la mayoría por prueba rápida, y la positividad del total de los que fueron testeados, una prevalencia del 16%. Cuando la prevalencia es más del 10%, significa que hay una alta transmisión comunitaria. Entonces, actualmente estamos, si bien es cierto, estamos en fase 3, que se ha abierto la economía, estamos en una alta transmisión comunitaria. Por lo tanto, es importante seguir las recomendaciones del distanciamiento social, el uso de mascarilla, el lavado de manos y solamente salir de la casa. Si es necesario, los que deberían por ahora permanecer en la casa el mayor tiempo posible es la población de riesgo, ¿no? Los mayores de 65 años de edad, los que tienen comorbilidades y, bueno, los niños porque son una fuente eficiente de transmisión del virus. En menores de 18 años, China reportó el 2.4% de infecciones, Estados Unidos el 1.7%, el Reino Unido el 2% y Perú para un informe del 26 de junio de la Oficina General de Epidemiología de total de infectados. Los niños representaban el 4.3%, lo cual nos llama la atención comparado con el reporte de países desarrollados. Y es probablemente por las condiciones de vivienda en nuestra población y probablemente por el mayor índice de transmisión intrafamiliar, por las características de viviendas de la mayor, por el mayor porcentaje de población que vive en condiciones de pobreza, ¿no? Como ustedes pueden ver, la pirámide de casos positivos es similar a la reportada en otros países. Los problemas pediátricos, los infectados en el grupo etario pediátrico son menores, pero se incrementan en el niño menores de cuatro años de edad. ¿Por qué? Porque están en la casa y generalmente son contagiados por un miembro de la familia que sale a laborar. Y este es otro reporte del 24 de junio del sistema de vigilancia en el cual, de muertes, las muertes en niños representan el 0.4% del total de las muertes durante la pandemia en nuestro país. La mayoría de los niños que fallecieron, que eran previamente sanos, habían dos factores de riesgo. Uno es obesidad y el otro asma. ¿Ok? Nosotros acá en el servicio diferenciado de atención del paciente COVID-19 hemos tenido al momento solamente dos fallecidos. Uno fue un niño con un síndrome linfoproliferativo de mala evolución, que llegó a emergencia grave y que tuvo una prueba rápida positiva. Y el otro fue un niño menor de dos años, menor de un año de edad, que tenía criterios clínicos para VIH categoría C, que tuvo una prueba de ELISA positiva, pero que no hubo tiempo para hacerle las pruebas confirmatorias de PCR para VIH para confirmar que realmente estaba infectado. Entonces, los niños hasta este momento éramos, era la población menos afectada. ¿Y por qué se piensa que era la población menos afectada? Porque probablemente tengan menos hipertensión, menos diabetes, menos neuropatías. Porque probablemente a la edad pediátrica hay competencia con otros virus respiratorios en las mucosas, no puede haber un mecanismo de interferencia, porque la respuesta innata antiviral es más activa y efectiva en edad pediátrica, porque probablemente los niños tengan una menor expresión de los receptores EK2, que es el sitio de unión del SARS-CoV-2, y por lo tanto hay una mayor probabilidad que si el niño se infecta, tenga infecciones asintomáticas. Y ahora vamos a comenzar a hablar de este síndrome inflamatorio multisistémico. A mí siempre me gusta contar como si fuera una historia, por eso que no pongo objetivos, qué puntos voy a tocar, porque casi nunca los cumplo. Vamos a comenzar con España. Mírenme, en España los primeros casos fueron presentados a partir del 23 de abril, o sea, más o menos dos a cuatro semanas después del pico de casos en adultos. Esta es su cortesía del doctor Pablo Rojo, del Hospital Universitario, 12 de octubre de Madrid. En el cual reportó los primeros tres casos. Él reporta que estos primeros tres casos fueron casos graves que requirieron UCI y le llamó la atención el corto tiempo que se presentaron. Y los colegas de Europa se encuentran comunicados, ¿no? Entonces se comunicó por WhatsApp con colegas de Francia, de Reino Unido, de Italia, y llegaron a la conclusión que estaban viendo algo nuevo, ¿no? De esos tres casos, ¿qué características tenían? Se presentaban con shock, que hacía un diagnóstico diferencial con shock estafilocósico, que tenía algunas características de Kawasaki, que otro tenía miocarditis, y otro difusión miocárdica, pero los tres tenían el antecedente de pruebas positivas para SARS-CoV-2 o antecedente de exposición familiar a un caso de SARS-CoV-2. Por lo tanto, era una enfermedad relacionada a SARS-CoV-2. Solamente un caso, no había un antecedente de contacto con un caso de SARS-CoV-2 en la familia, y la mayoría eran niños de cinco años para arriba. En relación a las manifestaciones clínicas, ¿qué llamaba la atención además de la fiebre? La conjuntivitis, que la presentaron los tres pacientes, el RASH, que presentaron los tres pacientes, y otro aspecto importante, las manifestaciones de dolor abdominal. El dolor abdominal, no se olviden. Fiebre, conjuntivitis, RASH y dolor abdominal. Y en algunos casos, como vamos a ver más adelante, la fiebre y el dolor abdominal fueron las manifestaciones predominantes. De los estudios de investigación de estos primeros casos, los tres tuvieron serología positiva para SARS-CoV-2, lo cual implicaba exposición pasada. No tenían antecedentes de COVID, sino serología positiva. Y solo en uno se logró determinar prueba molecular por PCR positiva, lo cual lo vamos a comentar más adelante. Los cultivos para otras etiologías bacterianas o virales fueron negativos. A los siete días de estar en UCI, los tres evolucionaron favorablemente a la ecocardiografía. El que ingresó por CHOV, el que ingresó por miocarditis y el que ingresó por la disfunción ventricular. Los españoles formaron un grupo, que es algo que debemos aprender en nuestro país. Un solo hospital no puede lidiar solo. Para la investigación necesitamos estudios multicéntricos. No debemos pelearnos quién reporta primero, sino hacer uniones para formar un mayor número de casos. Bueno, se unieron varios hospitales. Estas son las características de los pacientes que tuvieron con COVID-19, 311. Antecedentes de contacto con COVID-114, 249 se hospitalizaron. Estamos hablando de población hospitalizada, básicamente. Algunos tuvieron infecciones con virus o bacterias. Pero de los 311, 30, su manifestación de hospitalización fueron cuadros de tipo CHOC o Kawasaki Light. Que corresponde al síndrome inflamatorio asociado a COVID-19 en niños. Y juntando todos estos casos que vieron, el número de casos de síndrome inflamatorio comenzó a aparecer dos a cuatro semanas después del pico de casos de COVID-19 en adultos. Lo cual ya hace pensar que hay una asociación temporal con los casos en adultos. Y lo cual nos hace pensar que probablemente estemos frente a una entidad post-infecciosa. En la cual el virus ya no va a estar presente en forma contagiante. Podemos detectarlo por PCR, pero ese PCR nos va a hablar de ARN viral, pero no de virus viable. Y lo que estamos viendo es una respuesta inflamatoria importante. Todos tenían respuesta inflamatoria importante. Para esta publicación, Londres ya había reportado ocho casos. Bérgamo en Italia, 20 casos en un corto periodo de tres años. París, 15 casos. Y Nueva York, para estas fechas, 15 casos. Por lo tanto, estábamos frente a una nueva entidad clínica que tenía mucha similitud con la enfermedad de Kawasaki. Pero que no es la enfermedad de Kawasaki. ¿Ok? Este es el primer reporte del Reino Unido. En un hospital del Reino Unido. En el cual reportan ocho casos. No sé si pueden ver bien. Pero la mayoría fueron admitidos en UCI. Un grupo cumplió criterios de Kawasaki. Casi todos hicieron disfunción ventricular. Una característica fue el grupo etario. La mayoría eran niños mayores de cuatro años de edad. Otra característica distintiva con Kawasaki. Kawasaki era la presencia de trombocitopenia. Los marcadores inflamatorios eran más altos que Kawasaki. La ferritina era más elevada comparada con Kawasaki. Y los tratamientos fueron muy variados. Porque no se conocía esta enfermedad. Pero había una similitud con Kawasaki. Por lo tanto, el uso de inmunoglobulinas, el uso de aspirina, el uso de corticoides. Y en algunos casos, como ya se había determinado que estos pacientes tenían una tormenta de citoquina, como aumento de inteleuquina 6, algunos inhibidores de inteleuquina 6, como tocilizumab. ¿No? 40% requirieron una segunda dosis de inmunoglobulina. 70% recibieron corticoides. 88% recibieron aspirina por la similitud del cuadro de Kawasaki completo e incompleto. 12% recibieron anaquinra. 3% tocilizumab. 3% infilizumab. Y 42% enoxieparina. ¿Por qué? Porque tenían trombos en ventrículo izquierdo, porque tenían dímero D muy elevado, o tenían alteración de la coagulación. ¿Ok? Y este es el reporte de caso de los italianos. Los italianos reportan un brote de un Kawasaki light severo, igual con las mismas características que se presentó dos a cuatro semanas después del pico de casos en adultos, que un porcentaje compartía características de Kawasaki completo o incompleto, pero que la trombocitopeña era más frecuente. A ustedes en la asociación temporal, en la parte de abajo ven cómo en esos puntitos, cómo comienzan a aparecer los casos de síndrome inflamatorio multisistémico después de la pendiente de casos de COVID en adulto, y cómo el número de casos reportados de Kawasaki se incrementa 30 veces más comparado con la época prepandémica de reporte de casos de Kawasaki. ¿Ok? Entonces hubo una explosión en el número de casos de Kawasaki. ¿Qué características tenían estos casos? Ahí tenemos la columna 1, compara los Kawasaki con los Miska. O sea, Kawasaki en época no pandémica, y Kawasaki light en época pandémica, que son los Miska. La edad promedio, 7 años, ¿no es cierto? El recuento de leucocitos, generalmente había neutrofilia, ¿no? A diferencia de otros cuadros virales, no hay linfocitosis, no hay neutrofilia. Más bien hay linfopenia, que es un criterio de severidad. A diferencia del Kawasaki, hay trombocitopenia en la mayoría de los casos. La ferritina y los triglicéridos suelen estar más elevados comparados con el Kawasaki. Y la mayoría de los pacientes cumple, tiene score 5 o más para los criterios de Kobayashi, que como ustedes saben es un criterio de severidad, implica falta de respuesta a una primera dosis de inmunoglobulina en caso de Kawasaki. Un buen porcentaje presentaba criterio de síndrome de activación macrofágica o de síndrome de shock relacionado a Kawasaki. El otro aspecto importante es la presencia de anormalidades ecográficas, ¿no? En el caso del MISCA, más frecuente que la presencia de aneurismas coronarios es la presencia de difusión ventricular izquierda, que puede llevar a una disminución de la fracción de eyección sistólica, importante. La presencia de efusión pericárdica, la presencia de valvulitis mitral y también la presencia de aneurismas. Pero comparado con Kawasaki, si ustedes comparan Kawasaki con MISCA, en MISCA más frecuente es difusión ventricular, en Kawasaki más frecuente es aneurisma coronario. ¿Ok? Y no se olviden que en estos pacientes es importante la evaluación cardiológica temprana. No es como Kawasaki, que dicen, no, vamos a esperar dos semanas y le hacemos al ecocardio. No. Y es importante hacer el ecocardio urgente para determinar si hay difusión ventricular. Porque esos que tienen difusión ventricular tienen riesgo de shock cardiogénico y si es una difusión ventricular severa o tienen ya aneurismas, tienen riesgo de trombosis y de infarto o tromboembolismo. De acá un llamado a los colegas de cardiología que este MISCA no es el Kawasaki. Y este es uno de los últimos reportes publicado en el New England de la experiencia de Nueva York. En Nueva York, del 1 de enero al 10 de mayo, tuvieron 15.000 casos de infección de SARS-CoV-2 detectados por prueba molecular en menores de 21 años, de los cuales 5% se hospitalizaron y tuvieron 14 fallecidos, el 0.2% de fallecidos. En relación al MISCA, los casos de MISCA o síndrome inflamatorio multisistémico temporalmente asociado a coronavirus comenzaron a aparecer dos a cuatro semanas después del pico de COVID-19 en la población adulta, similar a lo ocurrido en España e Inglaterra. ¿Y qué observaron? Que la mayoría de los casos eran niños mayores de 5 años de edad. Se puede ver en el niño menor de 5 años, pero la mayoría eran niños mayores de 5 años de edad. Otro aspecto importante, que las manifestaciones mucocutáneas y las manifestaciones gastrointestinales, como dolor abdominal, vómitos y diarrea, eran las manifestaciones predominantes. Muchos pacientes ingresaban por fiebre, dolor abdominal, vómitos, con reactantes de fase aguda positivo y entraban al diagnóstico diferencial de abdomen agudo quirúrgico a descartar apendicitis complicada o a descartar una obstrucción intestinal. La presentación como Kawasaki, completo o incompleto, es más frecuente en los menores de 12 años de edad. La probabilidad de hacer miocarditis es más frecuente en los mayores de 12 años de edad. Y algo muy importante, la probabilidad de tener manifestaciones neurológicas, ya sea letal o irritabilidad o trastornos neurocognitivos, es más frecuente en los mayores de 6 años de edad. En esta serie que ellos presentan, ¿no? Y vemos, un buen porcentaje fueron, requirieron manejo en unidad de cuidados intensivos. Por lo tanto, siempre que tenemos nosotros un caso de el síndrome inflamatorio multisistémico, debemos referirlo a una institución que tenga unidad de cuidados intensivos. Pero no solamente que tenga unidad de cuidados intensivos, sino que tenga intensivistas que quieran manejarlos. Porque puedes tener unidad de cuidados intensivos si no tienes intensivistas que puedan o quieran manejarlo. ¿Ok? Se necesita intensivistas que tengan experiencia en manejar estos pacientes con shock distributivo, shock cardiogénico, que son los dos tipos de shock o insuficiencia cardíaca severa. En cuanto al tratamiento de la experiencia en Nueva York, como ustedes pueden observar, usaron corticoides, usaron inmunoglobulina y un buen porcentaje de casos debido a la severidad, usaron corticoides más inmunoglobulina. En esta serie no reportan uso de aspirina. ¿Ok? Si bien es cierto, en Europa comenzaron a usar aspirina en un buen porcentaje de casos, conforme ha ido pasando el tiempo y conociéndose mejor la identidad, ya la aspirina no es una terapia de rutina que deberíamos considerar en estos pacientes. en relación a la presentación tipo Kawasaki, cerca del 40% tuvieron una presentación Kawasaki-like, un 12% shock y 50% miocarditis. se detectaron dos fallecidos en este grupo de 99 pacientes. ¿Qué es lo que conocemos? Este es un cuadro ya que lo he presentado en las anteriores conferencias. En la infección por el SARS-CoV-2 que hace la enfermedad de COVID-19, tenemos una etapa viral importante en la cual podemos detectar, el paciente tiene síntomas respiratorios, diarrea, dolor de cabeza, síntomas generales, podemos tener linfopenia, alteración del tiempo de protrombina y es la etapa en la cual podemos detectar el virus vivo y por lo tanto es la etapa en la cual los antivirales tendrían un mayor beneficio en una etapa más temprana de la enfermedad. Luego el paciente pasa una etapa pulmonar en el COVID-19, una etapa pulmonar temprana y una etapa pulmonar ya más tardía en la cual ya la respuesta inflamatoria mediada por citoquinas se comienza a incrementar y en las cuales probablemente el uso de antivirales no tenga ya un mayor impacto en la mortalidad, lo que sí la terapia antiinflamatoria inmunomoduladora. En estos pacientes en adultos se podría expresar como un ARS, como un CIS con shock o un falla cardíaca o una falla orgánica múltiple y lo que se demostraba era un aumento de las citoquinas proinflamatorias y del tímero D. En el MISCA ¿qué conocemos? Que hay hiperinflamación. Hay aumento de la actividad de los monocitos, de los macrófagos, de los neutrófilos, lo cual va a llevar a una tormenta de citoquinas y esto explicaría por qué tienen el PCR alto, la ferritina alta, los triglicéridos altos, hay activación macrofágica, hay una hiperinflamación, lo cual va a llevar a un daño tisular, a una vasculitis, pero que puede comprometer diferentes aparatos y sistemas y hay una falla de control de la inflamación. Entonces, cuando comenzaron a aparecer los primeros casos se comenzó a hacer un símil al inmunopatogénesis del Kawasaki. ¿Qué se conoce de Kawasaki? Que hay una activación anormal de las células inmunocompetentes como monocitos, macrófagos, linfocitos, lo cual lleva a unos síntesis y secreción masiva de citoquinas proinflamatorias como el factor neurosis tumoral, el interferón, la utalequina 6, la proteína quimoatractiva de monocitos, las cuales van a activar las acciones de las células inmunitarias y endoteliales y va a producir un síndrome similar a una tormenta de citoquinas. Por lo tanto, en esta entidad no es prioritario o importante o probablemente tenga poco beneficio el tratamiento anterior. Lo que sí es tenemos que manejar esta tormenta de citoquinas. En diferentes publicaciones de Lab Today juntan varias series de casos para ver las manifestaciones al momento de la presentación. Fiebre persistente, síntomas gastrointestinales, todo niño que venga con fiebre de más de tres días con dolor abdominal, vómitos, como sin diarrea, en esta época de pandemia debemos sospechar en este síndrome inflamatorio multisistémico. La presencia conjuntivitis es la otra manifestación frecuente que a veces la confundimos con los ojos llorosos porque al niño le duele el abdomen. La presencia de exantema es la tercera manifestación además de la fiebre. El compromiso de membranas mucosas como los labios agretados, la lengua fresa es menos frecuente. Los trastornos neurocognitivos como dolor de cabeza, letal y confusión como ya hemos visto son más frecuentes en los niños más grandecitos. en los niños mayores de 12 años de edad. Cerca de un 21 a 65% pueden tener síntomas respiratorios, 16% presentan hinchazón de manos y pies, lo cual es un cuadro más severo y solamente un 10% dolor de garganta. En relación a los hallazgos clínicos, shock entre 50 al 80%, criterios compatibles con Kawasaki entre 22 y 64%. Como ya hemos mencionado esto es más frecuente en los niños menores de 12 años de edad. Disfunción miocárdica detectada ya sea por el ecocardiograma o aumento de troponinas o petio natriurético cerebral que son dos pruebas que no tenemos en nuestro hospital que son muy importantes dentro de la evaluación inicial del paciente con MISCA pero por lo menos podríamos hacer un ecocardiograma urgente para poder tener más tranquilidad o ya ir preparando la transferencia de una unidad de cuidados intensivos. La mayoría de los pacientes con MISCA que van a ventilador van para estabilización hemodinámica no van por problema respiratorio hacen una insuficiencia respiratoria aguda por problema hemodinámico pero no por neumonía severa es una diferencia con el COVID-19 si estos pacientes no lo manejamos oportunamente pueden llegar a tener problemas renal otra característica que nos debe hacer sospechar en MISCA es la presencia de serocitis hemos tenido niños con pericarditis hemos tenido niños con problemas de asitis hemos tenido niños de los ocho casos que reportamos con alteración de las pruebas de función hepática pero no hemos tenido insuficiencia hepática hay que recordar que en la etiopatogenia de la enfermedad de Kawasaki hay un componente genético yo creo que a nosotros nuestro componente genético es diferente al de la población europea al de la población americana y por eso nosotros tenemos que estudiar bien las características si bien olvidamos de lo que ha experiencia europea y americana por ejemplo los asiáticos no han reportado MISCA cuando el Kawasaki el ser asiático oriental es un factor de riesgo para Kawasaki por lo tanto el factor genético tiene una influencia importante en los hallazgos de laboratorio linfopenia que es un criterio de severidad neutrofilia comparado con otros cuadros virales trombocitopenia comparado con Kawasaki usualmente los valores de proteína C reactiva dímero D y ferritina están más alterados en este síndrome inflamatorio multisistémico si hay la capacidad de dosar interroquina 6 está elevada en casi el 100% de los pacientes y la probabilidad de tener marcadores cardíacos inflamatorios comparado con los niños con Kawasaki en época no pandémica es mucho mayor troponina y el péptido natriótico cerebral que sería importante que lo pudiéramos tener y el otro aspecto importante es la hipoalbuminemia la hipoalbuminemia es más frecuente que es un criterio de severidad y de falta de respuesta a primera dosis de inmunoglobulina en Kawasaki la hipoalbuminemia es frecuente en pacientes con este síndrome inflamatorio multisistémico al igual que la hipertriceride ¿ok? por lo tanto aparecieron tres definiciones de casos una del Royal College of Physicians otra del CDC y la otra de la Organización Mundial de la Salud en general la mayoría de los países está tomando más la definición de la Organización Mundial de la Salud que es más sencilla fiebre mayor o igual a tres días más dos de los siguientes manifestaciones mucocutáneas que puede ser rash conjuntivitis no purulenta lateral o sin inflamación mucocutánea dos hipotensión shock no hay que esperar que llegue a shock para que sea un criterio diagnóstico siempre hay que medir la presión arterial a los pacientes ¿ok? no hay que sopesar el shock para medir la presión arterial hay que medir la presión arterial para detectar hipotensión y adelantarnos al shock ¿ok? evaluación de la función de la factor de difusión miocárdica ya sea por pericarditis valvulitis o anomalías de las arterias coronarias por eso es muy importante la ecocardiografía temprana y medir los valores troponinas y péptido natriolético cerebral evidencia coagulopatía ya sea por TP TTP o dímero D elevado y otro criterio es síntomas gastrointestinales en la mayoría de nuestros casos de nuestra serie los pacientes han tenido fiebre mayor de 3 días manifestaciones mucocutáneas y problemas gastrointestinales asociados o no a coagulopatía todos tienen el dímero D elevado ¿ok? más elevación de marcadores de inflamación ahí tenemos PCR elevado velocidad de segmentación acelerada o procalcitonina nosotros básicamente estamos manejando PCR y velocidad de segmentación a diferencia del COVID-19 de la neumonía por COVID-19 usualmente la procalcitonina está entre valores normales pero cuando ya está en la etapa inmunológica severa del COVID-19 la procalcitonina puede alterarse porque ya hay tormentas citoquinas en el caso del MISCA la procalcitonina está elevada lo cual hace que sea difícil el diagnóstico diferencial con una infección bacteriana y es por eso que como vamos a ver más adelante dentro de la terapia inicial siempre incluimos previa toma de cultivos el uso de terapia antibiótica empírica inicial porque puede confundirse con un shock tóxico estreptocósico o un shock tóxico estafilocósico o sea debemos descartar otras condiciones bacterianas virales o reumatológicas neoplásicas o neoplásicas que puedan dar un síndrome de tormentas citoquinas y nos puede hacer confundir con un síndrome de respuesta inflamatoria temporalmente relacionado al COVID-19 y lo otro aspecto importante es que debe tener evidencia de infección por SARS-CoV-2 ya sea por prueba molecular positiva por prueba rápida reactiva sea IgM o IgG o hay un porcentaje de casos que tienen las pruebas negativas pero tienen el antecedente de haber estado en contacto con un caso de COVID-19 recuerden que la sensibilidad de la PCR para SARS-CoV-2 y la sensibilidad de las pruebas rápidas no es el 100% o sea ustedes pueden tener pacientes que se han infectado y tener las pruebas negativas ¿Qué es lo que se ha aprendido ya en estos estamos hablando de abril a julio tres meses desde que se comenzaron a presentar los primeros casos de síndrome inflamatorio multisistémico que es todo un espectro probablemente la mayoría sean casos que se presentan con fiere persistente con marcadores inflamatorios positivos o sea fiere persistente leucocitosis neutrofilia PCR elevado ferritina elevada pero que no cumplen criterios de Kawasaki completo e incompleto y no tienen falla orgánica múltiple pero le tomamos cultivos y son negativos algunos de estos podrán progresar a Kawasaki Life o a falla orgánica al compromiso inflamatorio multisistémico y otros pueden autolimitarse y remitir ¿ok? esto todavía es un enigma por eso por eso es que yo lo he graficado de esa forma no sabemos si hay una progresión de un paso a otro o son diferentes tipos de presentación pero las dos primeras son las más severas y este para recordar la prueba de detección de anticuerpos como ustedes pueden ver miren la primera raya de la izquierda es la etapa presintomática el virus ya puede ser detectable en etapa presintomática ya sea por cultivo o ya sea por prueba molecular una vez que comienzan los síntomas el virus es detectado cuando yo hablo de virus estoy hablando del virus vivo el virus viable el virus que contagia puede ser detectado de entre los primeros 10 días de haber aparecido los síntomas luego ya no se detecta virus viable en general en cambio el PCR a tiempo real no detecta al virus vivo lo que detecta es el RNA del virus y ustedes saben que podemos detectar el RNA del virus ya sea que este esté vivo o está muerto por eso es que se usa en medicina forense para buscar la víctima o identificar al fallecido entonces como ustedes pueden ver la prueba molecular puede detectar el RNA más allá de la segunda tercera y cuarta semana y eso no significa que el paciente sea contagiado significa que se está detectando el RNA viral por lo tanto en los casos asintomáticos o en los casos leves que son los que vienen al hospital por celulitis por artritis por fractura que no tienen síntomas respiratorios generalmente cuando la prueba rápida es positiva ya no son contagiantes pero podemos detectar el ARN por la prueba molecular el otro aspecto importante a comentar es que ustedes pueden ver que la IGG y la IGM aparecen casi simultáneamente la diferencia es que la IGM cae primero y la IGG demora más tiempo en caer pero la IGM puede persistir detectable seis semanas por lo tanto una IGM no me indica necesariamente infección reciente como una IGG tampoco me indica necesariamente infección reciente ok acuérdense que lo que estamos usando nosotros son pruebas rápidas hay que ver cuál es el umbral de detección de las pruebas rápidas lo que está mostrando este gráfico son pruebas cuantitativas de IGM e IGG ok por lo tanto la prueba rápida me sirve para detectar infección por virus SARS-CoV-2 no me hace el diagnóstico de COVID-19 yo tengo que evaluar en el contexto clínico del paciente si tiene manipulaciones clínicas de enfermedad compatible con COVID-19 y con eso hacer el diagnóstico ok porque muchas veces yo he escuchado colegas que me han hablado de publicaciones que no se puede operar a pacientes con COVID-19 porque tienen mayor riesgo de complicaciones ya esos eran pacientes que estaban enfermos con COVID-19 no están hablando de los pacientes asintomáticos que tienen apendicitis aguda no tienen prueba no tienen síntomas respiratorios tienen placa normal y le hacen una prueba rápida y le sale positiva esos no tienen COVID-19 el artículo no se refiere a eso se refiere a los que tienen síntomas respiratorios ok y el otro aspecto importante es que lo que se ha visto es que la IGM tiene 30 a 40% de falsos positivos es por eso que algunos se han hecho la prueba IGM IGG hace 3 meses y se les ocurre repetirse la prueba a los 3 meses y les sale IGM y piensan que se han reinfectado o que están con el virus eso puede ser probablemente un falso positivo y este para recalcar miren por prueba molecular usualmente podemos detectar al virus los primeros los primeros detectar por PCR y cultivarlos o sea que crezcan en cultivo los primeros 8 días de haber comenzado los síntomas después de los 8 días de haber comenzado los síntomas podemos detectar el virus por PCR pero no vamos a detectar virus viable ok entonces cuando nos piden a nosotros pacientes que tienen IGM IGG prueba molecular para pasarlos a otro servicio eso no es correcto no es apropiado ok más aún que en los otros servicios todos se están usando equipo de protección personal y este es otro gráfico para recalcar como ustedes pueden ver en el asintomático este es alta transmisibilidad pequeña transmisibilidad no transmisibilidad en los asintomáticos asumiendo que es de la línea en el cual comienzan los síntomas los que son sintomáticos el asintomático el periodo de contagiosidad es pequeño los primeros 4 a 5 días ok y luego disminuye de tal forma que la mayoría de los pacientes a los 10 días ya no contagia estamos hablando de los asintomáticos el problema es que cuando nos llega un asintomático no sabemos en qué momento se infectó pero si ya tiene la prueba positiva con IGG a pesar que persista la IGM ese paciente ya pasó la etapa de contagiosidad ok lo que sí se ha demostrado es que los casos más severos pueden detectarse probablemente tengan mayor carga viral por lo tanto pueda detectarse en mayor cantidad del virus y el periodo de transmisibilidad puede ser mayor pero estamos hablando de pacientes que requieren UCI no estamos hablando de los casos leves estamos hablando de los pacientes que requieren UCI este es un paréntesis ¿no? entonces cuando sospechar este síndrome en niños con fieles persistentes y shock sin foco aparente niños con miocarditis niños que cumplen criterios de Kawasaki completo e incompleto o niños con fieles persistentes dolor abdominal con vómitos sin diarrea con marcadores inflamatorios positivos ¿no? siempre acompañado de marcadores inflamatorios positivos ¿qué tenemos a la mano? hemograma para ver si hay leucocitosis o neutrofilia que no haya linfopenia que es un criterio de severidad tenemos la proteína C reactiva que en la mayoría de los casos es mayor de 10 miligramos por decilitro tenemos la ferritina ¿ok? entonces ¿qué prueba deberíamos pedir? hemograma PCR velocidad de sedimentación ferritina sérica que serían las pruebas basales ¿no? además bioquímica hepática DHL la disminución de albúminas es un criterio de severidad la presencia de hiponatremia es un criterio de severidad la elevación del dímero D es un criterio de severidad las troponinas y el péptido naturético cerebral elevados indican compromiso cardíaco lo cual ya es una alerta e idealmente de ingreso deberían tener un electrocardiograma y un ecocardiograma y acá mi llamado nuevamente a los cardiólogos ¿ok? que nos están pidiendo prueba molecular negativa en pacientes que tienen prueba rápida para hacerle el ecocardio ¿cómo podríamos diferenciar el Kawasaki del MISCA? en rojo están las manifestaciones que se pueden presentar en las dos condiciones y en negro están las manifestaciones que se ven con mayor frecuencia en MISCA compromiso neurológico MISCA adenitis mesentérica MISCA signos respiratorios MISCA difusión ventricular o shock más probable en MISCA manifestaciones digestivas más probables en MISCA este es un cuadrito yo creo que es muy importante que salió en la revista Circulation para tratar de hacer alguna diferencia con MISCA ¿cuál es el problema? que algunos pacientes con MISCA vienen con estas placas y pueden ser catalogados como COVID-19 y neumonía entonces los manejan con antibióticos ¿no? y como hacen shock con volúmenes entonces los llevan a la sobrecarga de volumen como en este caso y lo que tienen es una difusión ventricular vean el ventículo izquierdo dilatado por eso es muy importante la causa más frecuente del shock en el MISCA es el shock distributivo ¿ok? que no responde a reposición de fluidos y que requiere vasopresores pero es importante el diagnóstico diferencial con el shock cardiogénico porque en esos casos tenemos que usar inotrópicos el diagnóstico diferencial de aquel paciente con fiebre persistente y reactante de fase aguda siempre va a ser una infección bacteriana si foco evidente si ya tiene shock con el shock séptico si tiene rash ojos rojos y lengua fresa y el shock tóxico estetocósico o estafilocósico si tiene criterio de Kawasaki completo e incompleto si además hace shock puede ser un shock asociado a Kawasaki descartar otras infecciones virales descartar el síndrome de activación macrofágica o el síndrome de linfocitosis o diagnóstico diferencial con otras vasculitis ¿ok? y quiero recalcar que el tratamiento es multidisciplinario pediatra gracias a Dios en la unidad contamos con excelentes pediatras jóvenes ¿no? que son buenos internistas pediatras infectólogos pediatras cardiólogos pediatras reumatólogos pediatras intensivistas pediátricos y hematólogos pediátricos es un trabajo multidisciplinar los reumatólogos y los los reumatólogos los cardiólogos y los hematólogos los cardiólogos reumatólogos hematólogos intensivistas deberían estar detrás de estos casos sospechosos de MISCA ¿no? en relación al tratamiento debido a las similitudes con el síndrome de tormentas y toquinas y sobre todo del Kawasaki la piedra angular del tratamiento inicial en la mayoría de las series es la inmunoglobulina a 2 gramos por kilo ¿ok? siempre tomamos hemocultivo urocultivo si tiene diarrea es coprocultivo para previo al inicio de antibiótico en los casos no graves iniciamos estraxona cada 24 horas en los casos graves en cual el diagnóstico diferencial con shock tóxico iniciamos estraxona más vancomicina y en los casos en los cuales tienen un compromiso abdominal significativo con hilio asociamos metronidazol hasta descartar que no tenga un problema abdominal bacterial la aspirina en aquellos casos que tienen criterio de Kawasaki completo o incompleto pero a menos dosis ¿no? 30 a 50 miligramos por kilo aunque ya hay pacientes en los cuales pueden tener criterios completos e incompletos de Kawasaki pero no recomendamos inicialmente el uso de aspirina y ya lo vamos a conversar más adelante si el paciente es refractario a la primera dosis de inmunoglobulina ¿no? sería como en el Kawasaki una segunda dosis de inmunoglobulina no más de dos dosis si el paciente tiene shock es refractario a la inmunoglobulina endovenosa tiene aneurismas en la arteria coronaria tiene un escorbe de Kobayashi de 5 o más o tiene criterios de sistema de activación macrofágica iniciamos concomitantemente corticoides o si estos aparecen en el transcurso de la evolución agregamos los corticoides ¿qué estamos usando? la metiprenisolona si es por bien endovenosa y luego de la mejoría clínica lo pasamos a la premisolona a dos miligramos por kilo día ya sea endovenoso oral ¿cuándo usamos anticoagulación? ¿qué dice el up to day? disfunción ventricular sistólica izquierda porque tiene riesgo de trombos ventriculares aneurismas coronarios gigantes porque tiene riesgo de trombosis e infarto o si hay riesgo de trombosismo estamos hablando de pacientes críticos que requieren UCI o que tienen el dímero D elevado ¿qué usamos? la enoxiparina pero siempre la consultamos con el hematólogo es importante estas recomendaciones si bien es cierto es algo general se debe individualizar cada caso no es una receta mágica para todos los casos eso es lo que hace diferente un médico de otro médico saber individualizar cada caso vemos enfermos y no enfermedades en los casos refractarios en una globulina en otros países se consideran uso de antivirales como la radinsimivir lo cual no hay un consenso la mayoría ya no lo usa o los antiinflamatorios que son bloqueadores inhibidores de los receptores de interleuquina ya sea interleuquina 1 como el anaquinra o el tocilizumab como inhibidor de los receptores de interleuquina 6 o el infliximab que es inhibidor del factor de necrosis tumoral nosotros no hemos tenido yo ni conozco estos medicamentos ni he tenido oportunidad de utilizarlos y los reumatólogos que han evaluado a nuestros pacientes tampoco los consideran que es importante tener en cuenta a la hora que yo voy a manejar un caso de síndrome inflamatorio multisistémico asociado temporalmente al SARS-CoV-2 ¿no? la evaluación cardiológica ¿ok? para ver si hay difusión ventricular debemos evitar si el paciente hace hipotensión debemos evitar los bolos de fluido ¿por qué? porque si tiene componente cardiogénico vamos a empeorar el caso la presencia la inflamación produce fuego capilar y produce edemas asociados lo cual está asociado a un menor sobrevida el edema pulmonar por falla cardíaca lo pueden confundir con neumonía o con un SARS o con un ARDS en estos casos los diuréticos pueden salvar la vida en los pacientes que tienen sobrecarga de volumen y necesitamos usar inmunoglobulina podemos fraccionarla como era la recomendación inicial en Kawasaki en lugar de dar 2 gramos por kilo día podemos dar 400 miligramos por kilo día por 5 días ¿no? o podemos dar 1 gramo por kilo día por 2 días ¿no? lo importante es evitar la sobrecarga de volumen si el paciente tiene shock el tipo de shock más frecuente es el shock distributivo pero debemos descartar que no tenga un componente cardiogénico de acá es muy importante la ayuda de los cardiólogos y el dosaje de troponina y factor naturético cerebral evitar siempre la sobrecarga de fluidos si es un shock distributivo se usarán vasopresores eso lo decide el intensivista y si es un shock cardiogénico se usarán inotrópicos si es un shock mixto se usarán estos dos tipos de medicamentos eso ya es un manejo del intensivista acá les quiero presentar una encuesta que hizo el doctor Francisco Campos para un webinar del 26 de junio el doctor Francisco es un infectólogo pediatra del hospital San Bartolomé formado en Estados Unidos es un muy buen infectólogo él hizo una encuesta y comenzó a llamar por teléfono me llamó por teléfono a mí a la doctora Olguita del Águila y al doctor José López del niño de San Borja miren para el 26 de junio el Rebagliati reportaba 11 casos había tenido 11 casos nosotros 8 casos San Bartolomé 5 casos y el niño de San Borja 4 casos y ahora les voy a presentar 3 casos tipos que hemos tenido nosotros por ejemplo este es un niño de un año de sexo femenino que niega comodilidades contacto con COVID-19 que viene por fiebre irritabilidad y dolor abdominal persistente el diagnóstico de ingreso es descartar abdomen agudo quirúrgico versus sepsis abdominal viene con 5 días de enfermedad como ustedes pueden ver tiene leucocitosis tiene neutrofilia tiene PCR alto tiene ferritina elevada tiene dimro D elevado los cultivos fueron negativos las pruebas rápidas para SARS-CoV-2 fueron reactivas pero la prueba molecular fue negativa ¿no es cierto? y ustedes pueden ver acá la distensión intestinal esto podría corresponder a la base de la pirámide el síndrome defiere persistente con marcadores inflamatorios este paciente no recibió inmunoglobulina se tomó cultivos inició tratamiento con sextraxona metronidazol por una supuesta infección intradominal pero cuando hemos analizado retrospectivamente este paciente no se encontró un foco abdominal identificable y se autolimitó ¿ok? por lo tanto este caso no entró a nuestra casuística de síndrome inflamatorio multisistémico ¿ok? este concepto del espectro de presentación apareció posteriormente este fue el primer caso que tuvimos acá en el instituto me llama un médico asistente de emergencia y me dice doctor tenemos un caso de Kawasaki de 6 años de edad pero le ha salido la prueba rápida positiva entonces le manifesté que podría ser un síndrome inflamatorio multisistémico asociado a SARS-CoV-2 tenía antecedente de contacto domiciliario con COVID-19 y cumplía criterio de un Kawasaki incompleto como ustedes ven leucocitosis neutrofilia relativa trombocitopenia PCR bien elevado ferritina más de 500 y dímero D bien elevado con prueba rápida positiva y prueba molecular negativa y acá en la placa acá pueden ver este sí tenía conjuntivitis tenía criterio de mucosa y tenía rash y tenía manifestaciones abdominales por lo tanto cumplía los criterios de misca se afiere más de tres días más dos de los criterios propuestos más tres coagulopatías y se ve la enteritis que se ha visto que dentro del espectro del síndrome inflamatorio asociado a SARS-CoV-2 está la enteritis terminal que puede confundirse con apendicitis y la presencia de adenitis mesentérica lo cual puede producir un dolor abdominal asociado a reactante de fase aguda y este tercer caso es el único caso que hemos tenido que terminó en UCI que es un niño de nueve años de sexo masculino con antecedente de contacto con COVID-19 que viene por fieles dolor abdominal diarreas sospecha un cuadro de abdomen agudo quirúrgico mesocerosis abdominal evoluciona en el transcurso de las horas y de los días a un Kawasaki incompleto hace shock y este paciente es transferido a UCI ¿qué características tiene? bueno tiene neutrofilia tiene linfopenia que es un criterio de severidad tiene trombocitopenia aunque no severa tiene reactante de fase aguda elevados ferritina elevada dímero de alto y prueba rápida reactiva con prueba molecular negativa a este paciente se logró hacer el ecocardiograma al sexto día porque la condición que nos pedían los cardiólogos era que tenga prueba molecular negativa lo que ya hemos hablado eso no es apropiado ¿y qué es lo que se ha visto? que los pacientes con MISCA que tienen infusión ventricular usualmente mejoran entre el sexto y el séptimo día de las series reportadas por los ingleses y por los italianos ¿no? que hicieron ecocardio al ingreso ecocardio a los siete días la mayoría a los siete días la disfunción ventricular izquierda después del tratamiento había resuelto bueno al sexto día tenía una hidratación leve de ventrículo izquierdo insuficiencia mitral leve y un derrame pericárdico leve este paciente fue tratado con inmunoglobulina recibió una segunda dosis de inmunoglobulina recibió corticoides y recibió enoxieparina y fue cubierto también con antibiótico hasta los resultados de cultivo ¿no? pues este es el caso más severo que hemos tenido y este es el reporte de casos que han hecho los pediatras que están trabajando en la unidad en el servicio de medicina E conocido como el servicio diferenciado de COVID-19 lo cual preferimos llamarle medicina E para no crear discriminación en los pacientes este es reporte de serie de casos de los primeros ocho casos ¿no? hemos tenido probablemente otros que cumplían el criterio de fiel y persistente con marcadores inflamatorios positivos pero que para el momento de este estudio no los habíamos considerado porque podrían ser motivo de más diagnóstico diferencial ok y esta es la curva ¿no? esta es la de la presentación del ministro de salud ¿no? de los populares martillazos ¿no? pa pa pero la curva siguió creciendo ¿no? este es el primer caso el primer caso de MISCA en nuestro instituto se presenta la emergencia el 25 de mayo igual dos a cuatro semanas después de la pendiente de los casos de COVID en adultos y el octavo caso el 26 de julio en la actualidad tenemos 11 casos de MISCA actualmente tenemos uno que se está yendo de alta y otro que ha ingresado hace dos a tres días y esperamos que ahora que hemos entrado en fase 3 y se ha abierto a la economía y la población está saliendo debemos estar preparados a recibir un mayor número de casos de MISCA estos son los ocho casos miren solamente uno no tenía antecedente de contacto intrafamiliar con COVID-19 la mayoría eran mayores de cuatro años de edad tuvimos un niño de dos años y uno de tres meses pero la mayoría eran mayores de cinco años de edad lo cual no concuerda con Kawasaki el otro aspecto importante todos presentaron manifestaciones de dolor abdominal o diarrea excepto uno todos presentaron manifestaciones de Kawasaki completo e incompleto y cuando hicimos una revisión de casos de Kawasaki reportados en diferentes hospitales nacionales por ejemplo de Rebagliati hay una serie de casos publicados por la doctora Kulki que junta los casos de Rebagliati y el Almenara y en promedio casos de Kawasaki en la era prepandémica tres a cuatro casos por año en el Instituto Nacional de Salud del Niño un trabajo que hizo el doctor la torre de aproximadamente unos 11 años igual tres casos por año y nosotros en un mes hemos tenido ocho casos ok lo cual concuerda con lo descrito en otros países tanto en Europa como en Estados Unidos otra cosa a recalcar es que de los ocho casos solamente uno todos tuvieron prueba rápida positiva pero solamente uno tuvo prueba molecular positiva ok todos fueron tratados con inmunoglobulina aspirina que luego cada vez hemos ido variando esto en los casos que cumplían criterios de Kobayashi con mejor más de 5 los que tenían criterios de síndrome de activación macrofágica asociábamos el uso de corticoides y el uso de nofieparina en aquellos pacientes más severos con la evaluación de hematología ok en todos se inició terapia antibiótica empírica estos dos que tienen sextraxona metronidazol es porque tuvieron un cuadro abdominal importante que hacía el diagnóstico diferencial con un abdomen agudo quirúrgico todos han tenido una buena evolución al momento no hemos tenido ningún fallecimiento de los ocho casos ¿no? y la estancia promedio la estancia promedio reportada en Europa Estados Unidos es de cinco días ¿por qué? porque ellos les hacen ecografía temprana el paciente recibe tratamiento temprano mejora el tercer día y generalmente del quinto al séptimo día se va de alto en el caso de nosotros la estancia prolongada es más prolongada ¿por qué? porque para que le hagan la ecocardio tenemos que esperar que nos llegue la prueba molecular ¿ok? no porque haya necesitado tan excepto el paciente de UCI la mayoría pudo haberse ido a los siete días en relación a las pruebas de laboratorio pueden ver ustedes acá para resaltar la presencia de linfopenia en algunos pacientes pueden ver que es un criterio de severidad la trombocitopenia en la mayoría de los pacientes lo cual nos debe hacer pensar razonar si en estos pacientes que tienen similitudes a Kawasaki completo o incompleto es apropiado usar dosis altas de aspirina porque eso en un paciente con trombocitopenia lo puede llevar a riesgo de sangrado gastrointestinal de ahí que ya no estamos usando dosis altas en estos pacientes con trombocitopenia los reactantes de fase aguda elevados la ferritina elevada los dímeros elevados y miren comparado con los Kawasaki hiponatremia es frecuente hipoalbuminemia es frecuente y hipertresiridemia también es frecuente lo cual habla que esta tormenta de citoquinas es importante en estos pacientes y ahí la justificación del uso concomitante con corticoides los cultivos en todos los casos fueron negativos dos pacientes presentaron infiltrado intersticial en la placa de tórax a pesar que eran asintomáticos respiratorios dos pacientes tres pacientes tuvieron hallazgos en la ecografía abdominal líquido libre en la cavidad inflamación de aces intestinales sobre todo a nivel de fosiliaca derecha o sea ileitis terminal y en uno hepatoespleno medallia ok dos tuvieron alteraciones en el ecocardiograma pero recuerden que los ecocardiogramas fueron realizados tardíamente usualmente después del sexto día cuando ya teníamos el informe de la prueba molecular o sea no reflejan realmente la magnitud del problema al momento de la presentación y miren la mayoría tenían score de cobayachi mayor o igual a 5 excepto 1 y excepto 3 la mayoría tenían criterio de síndrome de activación macrofágica lo cual nos habla de una respuesta inflamatoria severa que nos llevó a decidir iniciar la terapia concomitante de inmunoglobulina con corticoides por lo tanto reflexionando después de mes y medio de tener la experiencia con este síndrome de inflamatorio multisistémico ¿por qué usamos inmunoglobulina? porque es un cuadro parecido al Kawasaki o al shock tóxico estafilocósico en la cual está indicada la inmunoglobulina con disminución de mortalidad porque tenemos un buen conocimiento y experiencia de uso porque es bien tolerada y tiene pocos efectos adversos por la buena respuesta observada descrita en otros países y porque también ha sido utilizada en Inglaterra Italia España Francia y Estados Unidos ¿cuándo usar aspirina? el Up Today dice que si el síndrome inflamatorio multisistémico tiene características de Kawasaki light completo o incompleto deberíamos usar aspirina como de Kawasaki los japoneses ya expertos en Kawasaki ellos han planteado que no es necesario dosis altas de 80 a 100 miligramos por kilo día sino 30 a 50 miligramos por kilo dividido en cuatro dosis pero ya se está planteando en el caso de Miska no usar aspirina sobre todo si el paciente cursa con trombocitopenia por el riesgo de sangrado digestivo o si la vas a usar usala a dosis menores 12.5 miligramos por kilo día una vez que el paciente ha mejorado la fila ha caído han pasado 41 a 72 horas los reactantes de fase aguda han mejorado el bímero D ha mejorado pasamos la aspirina en el caso que hubiera sido utilizada a dosis antiplaquetales lo que estamos haciendo nosotros es en los pacientes ya una recomendación por lo menos yo digo nosotros porque siempre trabajamos en equipo pero una opinión particular mía es que si el paciente tiene un síndrome de Kawasaki y light pero usa con tromocitopenia no deberíamos usar dosis alta de aspirina más aún si el paciente cumple el criterio de Kobayashi o criterio de más y vamos a usar tubocorticoides concomitantemente con inmunoglobulina en ese caso puede ser que el riesgo sea mayor del beneficio de la aspirina por lo tanto en esos casos preferimos usar dosis antiplaquetarias de aspirina 3 a 5 miligramos por kilo diario y estaría indicado ¿cuándo estaría indicado el uso simultáneo de inmunoglobulina y corticoides? bueno el criterio que por lo menos yo le transmito a los colegas con los cuales trabajo es que si tienen criterio de Kobayashi o si tienen criterio de más deberíamos usar desde un inicio inmunoglobulina y luminosa con corticoides ¿por qué? porque ustedes saben que el criterio de Kobayashi es un el escol de Kobayashi predice falla A inmunoglobulina ¿ok? acá en la tabla anterior me olvidé de recalcar que de los ocho casos que tuvimos ¿no? de los ocho casos que tuvimos no sé si está por acá disculpen de los ocho casos que tuvimos hubieron dos dos casos que tuvieron que usar dos dosis de inmunoglobulina dos casos que corresponde aproximadamente al 30% que es lo que ha sido reportado en las series españolas y en las series italianas ¿no? que aproximadamente 30% de los pacientes van a requerir una segunda dosis de inmunoglobulina por lo tanto no nos debe temblar la mano de usar una segunda dosis de inmunoglobulina si el paciente no tiene una respuesta esperada a las 36 horas después de haber sido aplicada la inmunoglobulina más aún si hemos usado de inmunoglobulina concomitantemente con metil premisolona ¿cuándo usar corticoides? cuando el paciente tiene un un síndrome inflamación multisistémico asociado a shock cuando es refractado inmunoglobulina cuando tiene aneurimas detectados en la arteria coronaria cuando tiene una disfunción cuando tiene un escóndel cobayachi mayor o igual a 5 o cuando tiene criterio de activación macrocafágica algunos opinan que todo paciente que tiene criterios para UCI también debería usar corticoides ¿qué usamos? metil premisolona 2 miligramos por kilo día endovenoso luego de la estabilización lo pasamos a premisolona por vía oral por 5 a 10 días adicionales generalmente no usamos más de 15 días de corticoides ya a partir del quinto día acá me he equivocado no es 3 miligramos es 2 miligramos ¿ok? y luego lo bajamos a 1 miligramo 0.5 miligramos y a los 15 días retiramos los corticoides ¿ok? ya ha habido un lapsus discúlpenme ¿ok? es 2 miligramos de premisolona y lo vamos bajando cada 5 días y generalmente no más de 5 días de corticoides la pregunta es en los pacientes que usamos premisolona a la dosis recomendada de 2 miligramos por kilo endovenoso ¿podría estar justificado y que no responde dentro del esperado podría estar justificado el uso de pulso de metil premisolona sobre todo si son refractarios a una segunda dosis de inmunoglobulina al momento no hemos tenido un caso que lo haya meritado pero es una alternativa terapéutica que debemos tener en mente por lo tanto como todo en medicina sobre todo ahora que estamos frente a una nueva entidad en época de pandemia y por lo tanto no podemos hacer ensayos clínicos ¿ok? siempre debemos buscar el equilibrio el equilibrio entre el conocimiento y la experiencia la medicina basada en evidencia y la experiencia y el equilibrio entre el manejo y la incertidumbre y el manejo de las probabilidades siempre teniendo en consideración el consentimiento informado de los pacientes que va a estar relacionado con la preferencia del paciente la ventaja que tenemos nosotros en nuestro equipo es que tenemos dos grupos de pediatras en la mañana de 8 a 2 de la tarde y cada grupo pasa visita diaria 7 días y luego se cambia de grupo para reducir la exposición y esto que permite que el pediatra conozca al paciente y le haga seguimiento al paciente y tenemos una intensa comunicación con los colegas que hacen los turnos de tarde y de noche con la coordinadora que es la doctora Cintia Juby con el jefe de departamento que es el doctor Raúl y con el doctor Franklin Raúl Rojas y con el doctor Franklin Aranda que es el jefe de la dirección de medicina o sea realmente es un trabajo en equipo y todos estamos frente a la misma visión recordar que la amenaza mundial en el siglo XX era la guerra nuclear pero la amenaza mundial en el siglo XXI son las pandemias por virus respiratorios como las que estamos pasando actualmente y que probablemente estas nuevas pandemias como lo ha sido la del SARS que no llegó a ser pandémico gracias a Dios o la influenza aviar que tampoco llegó a ser pandémica provengan del sudeste asiático de la China o de los aledaños ok y de donde han venido los nuevos agentes virales respiratorios del sudeste asiático de la China ¿no? el SARS-CoV-1 la influenza aviar el MERS que vino de la Arabia la influenza aviar nuevamente en el 2013 por lo tanto ya no vino el 2002 el SARS el 2012 el MERS el 2019 el COVID-19 de acá a 10 años probablemente no venga otra pandemia por lo tanto nuestros servicios de vigilancia epidemiológica deben ser fortalecidos esta es una pandemia en la cual es histórica que nunca como antes se han hecho tantas pruebas moleculares y que lo que nos falta porque la prueba molecular es una prueba rápida el resultado no debería demorar mucho tiempo el problema son los problemas administrativos que hacen que demore 3 a 5 días el resultado o sea estamos en la era de la biología molecular ya los cultivos quedan en segundo plano las serologías hay que interpretarlas en el contexto del paciente y debemos estar preparados para la próxima pandemia esta como yo decía en la pandemia H1N1 era la preparación para la próxima pandemia y a mí me ha servido de preparación yo creo que a muchos espero y espero que esta pandemia nos sirva de preparación para la próxima pandemia o sea hay que irnos reintegrando a trabajar y prepararnos para la próxima pandemia hay que fortalecer nuestro servicio de salud hay que fortalecer nuestras capacidades y nuestras habilidades y nuestra actitud frente a las pandemias no podemos estar como en el siglo XIV y XVIII de la peste negra pues que nos cubrimos todos y nos juntamos para protestar llegamos a lo que es la otredad otro tiene la culpa otro tiene que protegerme otro tiene que ver al paciente otro 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 debemos ser nosotros los que asumamos la responsabilidad cada uno de nosotros por lo tanto para terminar recordarles que todos somos parte de la respuesta a la pandemia este es parte del equipo de COVID-19 esta pandemia debe está cambiando nuestras vidas y debe cambiar nuestros servicios de salud el hospital del niño de Breña no va a ser el mismo va a cambiar y tiene que cambiar y nosotros los médicos de esta institución tampoco vamos a ser los mismos tenemos que cambiar y a mi generación nos queda el deber de dejar un legado a médicos jóvenes dando el ejemplo muchas gracias y estoy abierto a sus preguntas que bueno disculpen por haberme extendido en la en la conferencia ya no hay tiempo para preguntas no si tienen alguna pregunta pueden enviármela a mi correo institucional o no tengo problemas si me quieren llamar al whatsapp mi número es 99965984 99965984 yo prefiero el whatsapp porque mi correo va a ser difícil lo reviso una vez al día ok muchas gracias y espero que le haya sido de utilidad hasta luego que le haya sido